porque el peligro no es que se mueva un demonio a esa hora, el peligro es que tú estés desconectado de Dios y que el diablo te pueda atrapar fuera de base, el tema no es de que lo que se mueve o lo que no se mueve hay un grupo de hombres de Dios que lo honramos, escuchen eso, lo honramos porque fueron satanistas porque fueron brujos, porque fueron gente de profundidad en el mundo de la tiniebla pero no me sintetice eso a que una señora, una anciana, yo conocí mucho y conozco muchos ancianos que se levantan a las tres que no son gente de guerra, que no hacen guerra espiritual, que no reprenden a los loaces, que no conocen los nombres de los changoses pero son gente que cuando oran las tinieblas se detienen, los diablos se van, las malicias corren Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, excelente Cristiana Televisión para las Naciones el día de hoy nos da alegría que un hombre de Dios nos visite, un hombre que ha causado revuelo en las redes sociales por un tema que ha sido de bendición para mucha gente que estaba en una etapa de crisis, que no sabía que hacer y buscando a Dios con una clave que le entregó de la oración de madrugada, mucha gente fueron bendecidas incluyendo gente de aquí mismo del canal, muchas personas están siendo llenas de sabiduría, entendimiento y de respuesta que es lo que necesitamos de parte de Dios a través de la oración de madrugada vamos a dejar que él salude, para yo hacer una introducción sobre un tema que te va a bendecir saluda a la audiencia Ministro que le bendiga más hermanos, amigos, todos los que nos puedan escuchar me gozo mucho poder estar aquí, un gozo estar junto al Ministro de Dios y deseamos compartir y edificar su vida con esta conversación el día de hoy Amén, poderoso, poderoso lo que Dios va a hacer en este tiempo lo que el Señor va a permitir, nosotros queremos hablar hoy del peligro de orar en la madrugada fue fuerte, vamos a hablar del peligro de orar en la madrugada y yo sé que mucha gente ya está escuchando el tema y está pensando ¿qué van a decir estos varones ahora? Dios mío ¿será que no van a decir que no oremos de madrugada? no, no, no es eso lo que vamos a decir siga orando de madrugada que le vamos a revelar los peligros que se activan voy a hacer una introducción en la Biblia registra una ocasión donde los discípulos Jesús estaba en un tiempo de oración y parece que algunos de ellos se quedaron durmiendo y el Señor les llamó la atención y les dijo, y es que no pueden durar ni siquiera una hora orando y cuando vemos que el mismo Jesús enfatiza en esa oración de noche, de madrugada vamos entendiendo que realmente hay una importancia que el mismo Jesús le da a la oración el mismo Jesús le da una importancia y si Jesús le da importancia nosotros no debemos ignorarlo claro, dice orar sin cesar pero luego llegaremos a esa parte de la oración ¿cómo que se logra? porque si es sin cesar es en todo tiempo entonces ¿cómo yo oro todo tiempo si a veces yo duermo? ¿cómo yo oro todo el tiempo si a veces estoy trabajando? ¿cómo yo oro todo el tiempo si estoy en ocupaciones? eso lo vamos a revelar más adelante pero ahora vamos a, de introdito a tocar el tema de cuáles son las cosas que se viven cuál es la atmósfera que se vive en las primeras horas de la madrugada de 12 de la noche a 1, de 1 a 2 que se vive, y vamos a hablar con un hombre que ha tenido esta experiencia según su experiencia propia, claro ¿qué usted ha vivido, ministro, en la oración que corresponde de las 12, 1 de la mañana, de la madrugada? bien, es una pregunta importante cuando, en las primeras horas son las horas más difíciles en las primeras horas porque es donde tú vas a romper donde tú empiezas a orar y el sueño te está atacando porque a veces uno inicia y siempre que estoy orando cuando uno va a iniciar a orar te llegan todos los pensamientos del día toda la guerra del día todo lo que te pasó el día entero tú te sientes muy cargado o a veces uno no encuentra la forma como iniciar a orar esa hora de las 12 a la 1 es la hora donde tú estás luchando para entrar a la oración la primera hora es totalmente de guerra donde tú vas a tener que romper con ciertas situaciones con ciertos bloqueos tanto espirituales en la atmósfera como en tu mente porque hay mucha gente que ora y no se conecta, no se concentra hay muchas preguntas respecto a eso que la gente no se conecta no se concentra cuando ora y toma mucho tiempo a veces se queda de rodillas pero no está orando simplemente está pensando en la deuda en el compromiso y hoy tenemos respuestas para ese tipo de situaciones que están pasando mucha gente alrededor del mundo que ora pero cuando inicia a orar la mente se le queda en blanco y no sabe ni siquiera por qué orar ese es el momento en esa primera dimensión de 12 a 1 es donde usted entra en esa lucha espiritual no sabe por qué orar no tiene una conexión plena entonces empieza a luchar porque la oración es un deleite hermano Joan pero también es una lucha es una lucha contra tu propio yo porque tu yo no quiere orar el yo humano no quiere orar eso no le gusta no está de acuerdo con eso la oración tiene oposición tanto espiritual como de nuestra propia carne hay gente que no entiende eso tu oración tiene obstáculos de los demonios pero también tiene obstáculos de tu propio yo que tu no puedes orar entonces en esas primeras horas tu lucha con eso para conectarte con Dios para tener una conexión después que te conectas ya las cosas son diferentes pero la primera hora de oración esa primera hora es para conectarte y es muy complicado a veces muy fuerte entonces hay una lucha en la primera hora de oración si y más si es de madrugada si porque es un momento donde hay un silencio si tu oras de día de día vas a escuchar un vehículo pasar si si tienes hijos los niños moviéndose van a haber ciertas eventualidades un sentir de la sociedad si vamos a decir el sonido del mundo si que te hace sentir que no estás solo y ya te interrumpe quizás el momento y tu vas a una oración más directa santo si y más si no tienes experiencia vas como por un objetivo si pero cuando llega la madrugada que todo se prepara y tu te pones de rodillas que quieres orar te visita el día si la deuda todo todo lo que acabas de decir entonces la gente se pregunta como puedo romper esta este hielo de situaciones psicológicas que me arropan de compromiso de de pensamientos y yo diría que hay una oración que Jesús dejó Padre nuestro que estás en los cielos es hablar con el Padre si lo primero es que el enemigo le gusta utilizar la información para desviar tu estilo de oración si o no tu estilo la forma correcta de comunicarte con el cielo por eso hay personas que no han podido pasar a la segunda hora de oración o no han podido entrar a un nivel más fuerte de oración porque no comienzan de la forma correcta sino que comienzan orando por las necesidades que el enemigo le pone hay gente que en vez de decir Padre gracias como está llegando el día a la mente su primera frase Padre la deuda señor el problema mi matrimonio entonces ahí mismo ya el enemigo está ganando terreno si porque lo primero que debes hacer es dar gracias si y hablar con el Padre pero hay personas que se preguntan algo ministro y le voy a hacer esta pregunta para ver cómo podemos ayudar a gente de la audiencia que se encuentra en esta circunstancia varón yo llego ahí y doy gracias pero después de que doy gracias no sé por qué orar en la primera hora de oración cómo uno puede romper con esa parte de que no sabemos por qué orar en la primera hora de oración en la madrugada bien la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía y nos dice por qué tenemos que orar porque no sabemos Santiago dice no sabemos cómo orar sino que el Espíritu nos revela cómo orar correctamente primero hay que tratar de sentir la presencia sentir al Espíritu Santo cuando tú lo sientes él te va a colocar en tu mente el objetivo por qué tiene que orar cuál es la necesidad qué es lo que está pasando a esa hora qué necesita cuál es la respuesta en el mundo espiritual cuál es la oración la petición el clamor que tú necesitas hacer él te va a guiar porque muchas veces nosotros oramos y decimos no sé por qué orar hay millones de cosas por las cuales orar hay miles de clamores por lo cual uno no tiene que hacer es increíble escuchar que gente dice yo no sé por qué orar me hinco pero la mente se me queda en blanco no sé por qué orar en primera instancia cuando yo empezaba a orar yo creé una lista va a resultar algo como infantil pero fue me dio resultado yo hice una lista de oración los clamores importantes las cosas por las cuales orar la coloqué en una aquí llamamos cartulina en mi cuarto la colocaba ahí primero voy a orar por los enfermos por los paralíticos por los leprosos por los que tienen VIH por los enfermos de sífilis porque tienen y empezaba a orar y en cada oración por ejemplo el intervalo de tiempo de una oración a otra el mínimo son 5 minutos de una oración a otra si no es que el espíritu te tome y te lleve a un nivel de intercesión donde tú duras hasta una hora orando por un solo clamor hay gente que no sabe eso muy fuerte hay clamores que toman horas sí Dios mío y Dios te da revelación y tú sigues orando y sigues orando y sigues orando hay más cosas en la lista pero Dios te envolvió en eso te revela fácilmente es fuerte ahí es fuerte sí es una conexión entonces cuando tú tienes esa conexión hermano Joan tú puedes experimentar que la oración se hace más ligera porque la oración es pesada cuando tú no tienes la conexión para orar y cuando tienes dificultad en el término de ¿por qué voy a orar? ¿por qué debo orar? voy a orar solamente por mis problemas la oración que resulta más es orar por los demás Jesús en una sola ocasión lo vi orando por él en una sola ocasión y era cuando iba a la cruz le digo padre no me dejes me siento solo en esa oración cuando él iba a la cruz en aquella oración del monte ese maní que oró pidiendo ayuda que sentía una angustia hasta la muerte ahí lo escuchamos orando por él pero en todas sus otras oraciones siempre era por la gente la oración tiene que ser por alguien más tiene más resultados porque el espíritu te conecta te mete en la revelación te revela cuál es el problema te insta a orar te revela todo lo que está pasando y te da una perspectiva de oración por lo que tú estás orando pero cuando oramos por nosotros parecemos egoístas y hay gente que no siente el fluir porque siempre está orando de forma egoísta padre dame bendíceme proveeme lléname dame detunción dame un carro dame una casa padre sácame del país entonces son oraciones egoístas cuando tú aprendes de orar por los otros Dios te enseña a cómo orar mire hay algo muy fuerte y es que vemos que Jesús ora por sí mismo solo cuando va del camino a la cruz no sé si usted se ha fijado hombre de Dios que todo el que ora por los demás Dios lo bendice todo el que ora por la necesidad del otro al actuar en algo que se llama empatía misericordia eso que Jesús tenía que se conectaba el cielo le favorece a esta persona cuando oras por otra persona Dios te suple más rápido tu necesidad pero cuando ora por ti mismo tú activas el camino de la cruz todo el que ora por sí mismo siempre pasa por vicisitudes siempre está en una tragedia en una guerra en unas cosas pero por qué que yo si oro tanto por mí tengo tanta batalla Jesús solo oró por él cuando iba de camino a la cruz es la oración por ti activa el camino al borgos Dios mío ora por lo demás que Dios intercede por ti Dios cuando intercede por ti entonces preparas el camino a una travesía porque la oración por ti revela que algo debe ser trabajado ese fue el momento en que Jesús dijo padre oye Dios mío entonces se activó se activó porque la oración por ti lo que revela es un momento de dolor en qué momento Jesús oró por él fue en el momento que venía la vicisitud entonces nosotros a veces por no entender los mecanismos de oración activamos cosas a nuestra vida que quizás tú no te esperabas que la estabas activando a través de la oración hay oraciones que no parecen de guerra espiritual hay oraciones que no parecen que activan espíritu ni que activan nada que se ven simples pero esas oraciones simples activan espíritu más fuerte que oraciones que son más candalosas cuando tú dices padre yo te presento que quiero esto yo necesito esto oraciones como úsame es bueno orar por eso pero cuando tú dices úsame también le estás diciendo pruébame prepárame llévame al camino llévame al camino de ser usado entonces qué pasa no es que no procure ese tipo de oración pero hay oraciones que son primordiales cuando tú activas tu oración el favor de Dios te alcanza y qué oración más fuerte que desmontarte de tus deseos para orar por los deseos de otros cuando tú haces esto el cielo te favorece Dios mío esto está muy fuerte eso así eso es así es muy profundo hermano joan hay algo que que nosotros no podemos olvidar a la hora de orar es que cuando tú oras tú tienes una conexión con Dios y el espíritu te conecta con la necesidad de la persona hay gente que cuando oran no se conectan con lo que el otro está necesitando tú tienes que conectarte con el dolor de alguien cuando tú oras por los presos Jesús dijo oren por ellos el apóstol Pablo hablando como si estuvieras preso o sea tiene que conectarte con lo que está pasando con ellos cuando te conectas con lo que está pasando con ellos siente lo que sentía Jesús y por eso en Jesús se activaba la opción de milagro a veces porque él decía lo veía como ovejas que no tienen pastor y oraba por ellos y empezaban a ser sanados hay gente que para orar por liberación o por sanidad están conectados con el ego entonces cuando tú conectas una oración con el ego no hay resultado no hay eficiencia no ocurre lo que tiene que ocurrir todo es mecánico no está fluyendo nada porque está conectado a tu ego a tu yo pero cuando lo que tú oras Dios mío gracias está conectado con el dolor de la gente con lo que la gente está sintiendo con lo que la gente está pasando Dios te conecta con eso y el milagro se manifiesta se materializa es muy poderoso eso wow aleluya muy fuerte mira usted sabe que estamos en un tiempo donde es muy difícil sostener la oración para una generación que quizás no se formó un entorno de oración intensiva como nos tocó a nosotros que los ancianos la iglesia completa suena oración por todos lados wow hay una generación que viene ahora de la pantalla de que es más de estar viendo series de estar haciendo muchas cosas y somos humanos no somos querubines hay que disfrutar ok pero a la hora entonces de hacer la disciplina de la oración como no tienen una intrusión están teniendo mucha guerra como yo puedo hacer una disciplina no estoy hablando de espiritualidad eso es espiritual en parte pero no estoy hablando de la parte no estoy hablando de la parte de mi decisión como yo logro hacer una disciplina en la oración de no fallar en ese horario de mantenerme firme si dije que voy a durar 7 días orando a tal hora no fallar en eso como lo podemos lograr bueno anoche mismo te puedo contar que anoche yo llegaba a administrar de San Pedro y llegué muy agotado sabes que siempre cuando uno ministra que uno opera en liberación que uno ora por los enfermos que uno da una palabra entonces uno llega agotado yo llegué a las 12 de la noche a mi casa muy agotado pero yo precisamente esta semana había propuesto algo que le llamamos rodilla de bronce que es amanecer de rodilla y dije esta semana voy a hacer así le dije a mi esposa esta semana voy de rodilla hasta las 6 de la mañana y llegué agotado y dije Dios mío y entonces pero me tiré de rodilla automáticamente dije tengo que hacerlo disciplina es como que tú tienes un trabajo que tú sabes que aunque tú amanezcas que te duele la cabeza te duele un pie te duele cualquier cosa debes de cumplir con un horario porque sabes que tiene que corresponder con eso entonces la gente tiene que crear un compromiso porque la gente no le está dando prioridad a la oración le estamos dando prioridad a cualquier cosa pero la oración tiene que ser una prioridad tiene que entender que es algo que te va a beneficiar en todo el sentido de la palabra espiritual física en el área económica entonces tú creas una disciplina cuando tú te dispones en tu corazón y dices voy a separar este tiempo esta es mi hora de orar y pase lo que pase a esta hora voy a estar de rodilla entonces ahí el mismo cielo te acompaña porque yo estaba cansado puedo decirte que no sentía la rodilla a mi cuerpo estaba cansado estaba orando como yo digo a veces en automático que tú estás orando pero tú no estás conectado tú estás ahí ay ay lo dijo eso es peligroso tú estás de rodilla gente orando en automático mire te voy a decir algo no es lo mismo que es el espíritu que esté fluyendo porque no lo confundamos cuando es que usted tenga automático una vez yo viví una experiencia y justamente fue en el monte estaba llorando ya tenía largas horas de oración y en una como que dormitando me doy cuenta de que ni sé de lo que estoy hablando varón yo dije pero y que es esto padre yo estaba algo que yo no entendí yo dije pero y como es esto me fui no era Dios porque yo estaba orando algo que ni o sea yo dije pero y como puede la mente sea yo me levanté y dije señor perdóname y sentí que el espíritu como que me consoló y me dijo no tú estás intentando hacer algo que no has hecho y es romper un récord que me puse una meta de oración en ese tiempo y él me dijo pero para tú lograrlo sin mí no puedes o sea tú ya yo vi que hiciste este esfuerzo humano un aplauso que está bien ahora vamos a hacerlo conmigo cuando el espíritu me agarró yo estuve consciente de todo lo que oré y fue tan fuerte que me acosté a dormir y me soñé orando hasta que me desperté y seguí orando tú estás escuchando que locura el espíritu se encargó de que mientras yo dormía como dice la palabra mi espíritu velaba entonces qué pasa que tenemos que tener cuidado con el automático el automático viene cuando tú lo quieres hacer por tu fuerza si el espíritu si el espíritu no te mandó a ti a hacer 14 horas de oración y tú escuchaste que fulano de tal lo hizo y que por eso fue que vino el poder y la unción y que después de que lo hiciste a 14 horas los muertos reducían y tú vas a ir a buscar a 14 horas para que los muertos se levanten tú no vas a poder no va a funcionar fácilmente hasta problemas puede haber en el espíritu espiritual tienes que entender tu asignación en tu tiempo Dios mío a veces las 14 horas de fulano son 5 minutos sinceros tuyos en la presencia del Señor no es que te te dan una excusa una licencia para no orar porque hay muchos predicadores diciendo de que te sirve 3 horas en oración sin Dios y con un corazón sucio mejor de 5 minutos de un corazón libre entonces todos los que son tígeres que quieren una comodidad espiritual y no me agarran y van señores en el nombre de Jesús gracias por este día de corazón te lo digo en el nombre de Jesús amén y no oras no buscan a Dios entonces no estamos hablando de eso estamos hablando de una integridad de una conexión que el Espíritu Santo te va a direccionar en eso entonces hablando del Espíritu Espíritu Santo ¿cómo me doy cuenta que en medio de la oración principalmente de la madrugada que es lo que estamos hablando estoy siendo direccionado por el Espíritu Santo antes de entrar a lo del peligro ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo direccionado por el Espíritu Santo en la oración de la madrugada? ¿cómo me doy cuenta? tú sientes un fluir sobrenatural en tu vida un fluir como nunca antes lo sientes cuando tú estás orando y Dios te está direccionando Él te está colocando cada clamor tú no terminas uno y ya tienes el otro por el cual tú vas a ser ay Dios mío o sea tú no terminas de orar por este vaso y ya te llegó Dios y te dijo mira ahora por ese micrófono wow y te lo pone ahí en la mente y te dice está pasando esto Dios me ha mostrado me ha sacado del cuerpo y me ha mostrado mira van a avaliar a alguien y nos hemos puesto a detener balacera a detener muertes en momentos determinados eso es en la oración cuando uno está intenso y Dios te lleva en esa dimensión entonces para uno saber cómo cómo estoy siendo guiado es que el Espíritu Santo te hace sentirlo cuando tú rompes la primera barrera que es la B12 a una de ahí en adelante las cosas empiezan a cambiar porque ya tu espíritu está despierto y tu cuerpo ya rompió la barrera porque lo más difícil es romper la primera barrera de la primera hora después de ahí ya el sueño hay gente que se despiertan se ponen a orar y cuando son las cuatro a mí me pasa eso cuando son las cuatro yo ya no puedo dormir yo me obligo a dormir porque entiendo que al siguiente día tengo un compromiso debo de irme pero ya cuando he orado que he sentido la unción tú no te puedes dormir fácilmente tiene que pedirle a Dios padre ahora dame sueño porque no puedo dormir porque tengo una gloria encima tengo una presencia una visitación que no me deja dormir eso es fuerte me ha llegado días que yo de la oración voy de camino a la cama a dormir y me acuesto orando y me estoy arropando y orando y estoy sintiendo un asunto y a Dios y dándole gracias por la vida Dios mío pero por qué tú eres tan bueno conmigo entonces se mete una gratitud porque entonces ya tú entiendes de qué se trata es cuando el Espíritu Santo te dice mientras más pequeño tú te haces más te acerco entender la altura del reino de lo que es realmente la empatía la conexión con otro por eso Jesús decía perdónalo no sabes lo que hace o sea llega un momento que la oración te hace incluso hasta pedir perdón por el otro como si fuiste tú que faltaste así es y cuando tú llegas a esa dimensión entonces se activan cosas sobrenaturales mire estamos hablando ahora vamos a entrar a lo que es el peligro de esa oración que ya tú logras de madrugada ya te explicamos cómo entrar cómo hacerlo cuál es la guianza cuál es el fluir te voy a tomar agua te viene fuerte esto pero ahora te vamos a explicar qué pasa cuando tú logras perseverar cuando ya se ve que tú entraste sin miedo y que te gusta lo que vas a hacer que cuando orar de madrugada no es una lucha con la carne vamos a tener que hacer ese título oye Varon viene fuerte cuando entras en esa oración de madrugada ahora hay un peligro sí pero para quién es el peligro de orar de madrugada wow ahí está es para ti es para la carne es para el infierno para quién es el peligro de orar de madrugada te hago esta pregunta ministro yo sé la respuesta pero quiero que lo digas tú cuál es el peligro a quién afecta mi oración de madrugada Dios mío Dios le bendiga hay algo hay algo que que lo que es una desinformación de algunos líderes no ores a las tres porque se mueven unos diablos unos espíritus unos espíritus malos que se mueven en el aire a esa hora se mueven unos espíritus que no todo el mundo puede con ellos el peligro de orar de madrugada lo tienen los demonios porque hay muchos planes del infierno que son desechos cuando la gente ora de madrugada el peligro lo tienen los demonios que están en tus hijos que van a salir fuera cuando tú olas la madrugada el peligro lo tienen las tinieblas que están siendo afectadas porque hay un hombre de pie hay un hombre en la brecha hay una mujer en la brecha que está de pie orando por alguien a esa hora cuando todo el mundo está durmiendo el orar de madrugada líder porque hay alguna gente que quiere sacar de contexto lo que estamos diciendo y nosotros no estamos diciendo que es una religión ni que es a la única hora que Dios oye a la gente no escuche esto no escuche esto no es las 3 de la mañana no es la hora de que se agrade el Señor que es la única hora donde Dios oye a la gente no déjame poner un paréntesis hay gente voceando a las 3 de la mañana en los montes que Dios no lo escucha y hay padres que hacen una oración antes de llevarse a los muchachos para la escuela tempranito guarda lo cubre y el Señor cubre a esos muchachos y escucha eso directico como que fue al oído está en el corazón el secreto está en el corazón es de ahí que viene entonces hay una desinformación donde la gente cree que estamos haciendo una religión de orar a las 3 de la mañana lo que pasa con esto es de orar de madrugada es que tú estás diciéndole a tu humanidad a tu carne que ella no es la que tiene el control de ti que ella no es la que sabe que tú tienes una disciplina que tú te dispones a orar que mientras todo el mundo está roncando a las 3 mientras tú entras a TikTok y hay gente haciendo en vivo desnudo Dios mío siento la unción de Dios porque yo no sé qué es lo que quieren alguna gente porque si en TikTok todas las 3 de la mañana tú entras a TikTok y encuentras unos en vivo en TikTok calientes gente haciendo cosas raras a esa hora los brujos en los cementerios buscando cráneos de muertos y la gente haciendo de todo el pueblo de Dios tiene que orar entonces no me mande a la gente de que no oren a las 3 porque el diablo se mueve los mismos demonios que se mueven a las 3 se mueven a las 5 a las de la tarde a las 2 de la tarde porque el peligro no es que se mueva un demonio a esa hora el peligro es que tú estés desconectado de Dios y que el diablo te pueda atrapar fuera de base el tema no es di que lo que se mueve o lo que no se mueve hay un grupo de hombres de Dios que lo honramos escuchen eso lo honramos porque fueron satanistas porque fueron brujos porque fueron gente de profundidad en el mundo de la tiniebla pero no me sintetice eso a que una señora una anciana yo conocí mucho y conozco muchos ancianos que se levantan a las 3 que no son gente de guerra que no hacen guerra espiritual que no reprenden a los loaces que no conocen los nombres de los changoses pero son gente que cuando oran las tinieblas se detienen los diablos se van las malicias corren entonces no podemos sacar de contexto el peligro aquí lo tienen los demonios por eso ahora le voy a decir algo mira el por eso que te iba a decir mira sí le preguntaron a una persona cómo es que si tú no te tú no te sabes eso fue un esbrujo preguntándole a una persona Dios mío tú no te sabes los nombres de los demonios no te sabes los nombres de los petroses no te sabes los nombres de cada una de las entidades que se utilizan 21 que se yo que 72 que se yo que por qué es que los demonios te respetan por qué cuando tú prediques los lugares la gente cae endemoniado Dios por qué es que la gente libre sí se desesperó porque vio que el tipo estaba operando dijo el problema es que yo no sé los nombres de ninguno de los demonios wow pero yo me sé el nombre del que los sujetó a todos Dios mío se llama Jesucristo Dios entonces a veces en la oración de madrugada o siempre si la haces con el con la el anhelo de conectarte con Jesús el Espíritu Santo que cubriña lo más profundo de Dios te va a empezar a revelar la necesidad del mundo sí entonces va a pasar como yo estaba hablando con Teresa de sí que una de las ministras de aquí de excelencia cristiana le estaba haciendo una entrevista hace varios días y ella decía que un día ella estaba orando de madrugada si quieren pueden llamarle y preguntarle y ella decía que mientras ella estaba orando de madrugada ella ve como que Dios la saca del cuerpo y la lleva a una calle y ella empieza a orar y cuando Dios hizo el trabajo Dios estaba librando a una gente de un accidente y ella se enteró sí o sea el peligro de orar de madrugada no es para el cristiano que ora de madrugada no es para el reino de la tiniebla que está operando y tú puedes articular obras de la tiniebla en esa hora en una hora que nadie te va a llamar por teléfono un jefe no te va a decir a ti mira tiene que hacer tal que hacer no está dentro de un horario de trabajo tu esposa o tu esposo está dormido los muchachos también entonces no hay excusa de que nadie te toque la puerta el único que te puede tocar la puerta es Dios a esa hora si tú se la abres entonces ¿qué está pasando? que hay gente que le han cogido miedo a orar de madrugada ay Dios mío Dios mío dijiste algo fuerte gente que cuando van a la madrugada dicen tengo miedo no puedo orar porque me puede salir algo tú piensas que le está corriendo al diablo y el que le está corriendo es a Dios sí Dios mío Dios mío quizá el momento en que te podía encontrar cuando era esa madrugada en la que tú tienes miedo adorar porque alguien te quiso meter un cuento de que hay espíritu operando si Jacob se hubiese llevado de eso no se encuentra con el ángel Dios mío ay Dios mío Dios mío Dios mío y cuando Jacob sale de madrugada que tiene este encuentro con el ángel el ángel que tiene que decirle suéltame déjame ir de aquí antes de que raye el alba hay un misterio hay una operación divina oye la Biblia lo confirma porque aquí estamos ignorando lo que la Santa Escritura dice Dios mío parece que hay una activación de entidades de Dios en la madrugada que no operan después de que raye el alba entonces que pasa hay algo que te está perdiendo sin hora de madrugada y le voy a decir algo no es igual la vida de una persona que hora de madrugada que de una persona que no lo hace o sea el que hora de madrugada tiene ciertas experiencias sobrenaturales Dios le permite es que Jesús oraba de madrugada no es una doctrina pero Jesús lo vivía Jesús oraba de madrugada no es que estamos diciendo que usted que tiene un trabajo que entra a las 6 de la mañana o 5 de la mañana va a volver su cristiano impertinente porque también abrimos puertas a ilegalidades que traen problemas en nuestra vida Dios es un Dios de orden si tu familia depende del trabajo que tú tienes y en el trabajo lo que te exigen es que llegue temprano y tú vienes y dices no yo voy a hora de madrugada para sujetar al diablo y viene y te levanta tarde y llega tarde al trabajo y entonces en el trabajo te preguntan por qué llegaste tarde y tienes que hablar mentiras porque no puedes explicarlo si le dices que fue que ahora te de madrugada te van a cancelar ahí Dios no está operando tiene que haber un orden y por eso le voy a hacer una pregunta a este hombre de Dios que sabe lo que es oración de madrugada y ha experimentado lo que es eso ¿cómo me puedo organizar antes de seguir hablando de lo del peligro para que mi vida de oración de madrugada no afecte lo que es mi día a día ¿cómo lo puedo hacer? en caso de personas que tienen cierto trabajo estricto que fue el mismo Dios que le dio su trabajo para que sustente su familia o cierta carrera que estudiaron ¿cómo lo hago? porque hay que orar los 7 días a la semana de madrugada ¿cómo podemos hacerlo? no, no bueno hay varias formas de hacer eso lo primero es que tú te acuestas temprano si sabes que te vas a despertar a las 3 tu servicio terminó a las 9 de la noche 10 cenaste bueno te recuestas temprano le dedicas menos tiempo al celular a Netflix a aquel video tomas menos tiempo para eso porque te dispones y dices voy a levantar a las 3 de la mañana pones tu alarma ahí tu alarma te despiertas a las 3 te despiertas a orar y tomas esa hora de 3 a 4 y horas o de 4 a 5 de la mañana si vas a trabajar a las 6 y ya te quedas despierto consecutivamente porque a veces uno cree que orar de madrugada representa un problema en el término de cuando uno va a trabajar que el cuerpo físico se cansa somos humanos a esa pregunta no le hiciste tu fue en el espíritu porque hay mucha gente que me ha hecho la pregunta pastor si oro de madrugada como trabajo es una inquietud que la gente tiene pastor voy a orar de madrugada quiero hacerlo como ustedes tengo hambre porque cada vez que uno habla de esto de orar de madrugada la gente se le despierta el espíritu de oración y yo no sé porque el sataná está usando gente para que la gente no se despierta a las 3 pero nosotros hay una revolución acá en excelencia a través de esto porque la gente entiende que hay que orar y alguien me dijo que tú no hablas de oración y bueno hermano la oración lo es todo el resultado pleno de un cristiano es oración si no oramos estamos totalmente presos entonces organice un tiempo un horario si quieres tomar 3 días de la semana para orar de madrugada toma 3 días bueno voy a orar el lunes el miércoles y el viernes son mi día para orar o como yo lo hacía en un tiempo que tenía un trabajo que tomaba los sábados para amanecer de rodillas y orar así los sábados como libraba los domingos entonces tú vas a los sábados voy a orar el sábado para el domingo despertarme a las 11 de la mañana y tengo el tiempo todo es un tema de organización es así hay un secreto también que podemos contemplar no un secreto sino como una estrategia mejor dicho que nos va a ayudar mucho hay personas que tienen que ir al trabajo a las 5 o 6 de la mañana si usted lo que hace es que se acueste temprano porque no tiene que hacer la 3 necesariamente no 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 cada hora es verdad que según los judíos y el entendimiento la misma biblia habla de la hora novena la hora que se yo que cada hora tiene como un asunto una enseñanza en el mundo espiritual pero la intención del corazón hace que Dios haga lo imposible posible entonces hay personas que si te va a las 5 de la mañana para el trabajo y tú lo que quieres la hora de madrugada tú puedes dedicar las 4 al Señor claro que sí una hora de oración es empezar el problema es que hay personas que se han encontrado con un golpe de la oración es porque la primera vez que iban a la hora de madrugada quisieron intentar durar 7 horas wow no si tú tienes que hacer una disciplina somos como los bebés en el mundo espiritual el bebé dura 9 meses en el vientre después nace cuando nace se le va alimentando después gatea luego de que gatea camina es así no pretenda que si tú no tienes la disciplina de la oración cuando tú llegues va a durar 24 horas de rodillas tú necesitas llegar y si lo que tú puedes en la primera instancia pastor vamos a visitar de acuerdo lo de este tema verdad que puede pasar pastor de que una gente llegue su primer tiempo de oración en la madrugada y empiece dedicando media hora si claro que si y que empiece a agradecer el señor lo va a guiar y va a llegar un momento día tras día que tú vas a poder durar una hora si también verdad pastor que no necesariamente tiene que ser los 7 días puedo empezar escogiendo un día también y ese día dar una hora o lo que el señor me permita en el intento o sea es posible orar de madrugada claro que si cuando usted hay gente que ven a otro hombre que dice yo oro en la madrugada y la persona dice wow wow yo quisiera es imposible porque se imagina muchas horas no levántese usted también es un hombre una mujer de Dios wow levántese y haga sus 15 minutos que si eso es lo que usted puede darle a Dios Dios va a poner de su espíritu para que mañana el que oraba 15 minutos pueda orar 30 si y después llega un momento en que usted dirá me gusta orar dos horas una hora una hora y media lo que Dios ponga entonces hay que ver también cuál es tu diseño como intercesor porque no podemos confundirlo si Dios no te llamó a hacer todo el tiempo guerra espiritual tú eres de la gente que agradece que pide bendición por los otros en Israel había gente así que su misión solamente era poner la mano a Israel y decir bendice Israel bendita sea Israel entre las naciones que florezca que prospere en sus lagos que sus frutos y esa gente varón esa era la guerra espiritual más hermosa la obediencia Dios lo mandó orado por bendición y esa gente por orar por bendición todo lo que traía maldición pacto raro se caía y ellos no reprendieron un demonio ellos solamente estaban bendiciendo a Israel entonces identifica también tu diseño como intercesor como identifico mi diseño como intercesor yo voy a dar un punto y el pastor otro cuando Dios te saca del mundo porque hay muchos que no nacieron en el evangelio y tú tuviste un tipo de guerra en el mundo y Dios te libertó de ahí eso habla de por quien tú vas a interceder si Dios te sacó del alcoholismo tú eres de la persona que va a orar por los alcohólicos tú eres de la persona que va a fluir en ese nivel de restauración no tan solo orar sino también a darle palabra si tú eres una persona que Dios sacó de droga o de banda Dios también te usa si te sacó de la brujería y el satanismo vas a orar para que Dios liberte a esa gente entonces a cada quien Dios le pone su asignación conforme la formación que lleva desde sus inicios así es tu proceso te va hablando más o menos de qué tipo de gente por la que tú vas a orar no es que vas a estar encasillado no, que yo nada más oro por los alcohólicos porque también tenemos gente que se dedican solo a un área ellos entienden que no como yo salen de la brujería todos los de ellos de eso no pueden predicarle a cualquier persona mira, vamos a darle una palabra a un alma no, no eso es poco nivel para mí ven predicarle a esa almita para gente no creyente yo tengo que predicarle al diablo están en unos niveles querubínicos una cosa no esto es para todo el mundo el evangelio tampoco está encerrado entonces la oración también como dijo el pastor ahorita es el espíritu santo que te va a ir guiando pero si te va siempre a puntualizar un poquito más en esa área que él te libertó porque ya tú tienes autoridad porque venciste en esa área ahora viene voy a dejar al pastor que hable sobre este tema pastor que usted entiende sobre esto el área de intercesión bueno yo en el tiempo que tengo en el evangelio he conocido que esa área es discreta porque no todo el mundo la tiene son personas ancianas no salen en afichas no, no esa gente están aparte los ministros los grandes ministros y predicadores siempre tenían un grupo de intercesión o sea no eran ellos porque el predicador siempre se conecta a orar y siempre ora más por su vida porque uno guarda mucho su vida padre guardame uno tiene mucho ataque mucha guerra ayúdame ayúdame señor esa es la oración del predicador la gente no sabe la gente quizá cree que los predicadores no quiero fallar no quiero fallar no quiero fallar ayúdame 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 no fallarte ayúdame dame fuerza por eso Dios lo procesa porque lo prepara sí entonces hay otra parte del cuerpo de Cristo que se dedica a la intersección que son gente que oran por los enfermos por las brujas y se dedican tiempos de oración para eso y siempre son los ancianos hay ancianitas que tienen yo tengo una hermana que ella tiene la rodilla totalmente negra ella tiene la tesis un poco clara pero aquí negra de tanto orar porque ella ora pero no la conoce mucho ella no predica o sea hay que entender algo con la intersección la intersección no es que te va a ser el mejor predicador que otra persona vamos a abrir la mente con eso usted habló de algo llamado asignación diseño y cuando tú entiendes eso aunque tú ores cuatro horas hay gente que ora más que predicadores hay gente que ora más que ministros hay quizás personas que amanecen orando y oran más que otros predicadores pero está muy ligado al diseño que tú tienes y yo tengo un tema por ahí que lo vamos a notar y lo vamos a guardar porque hay una crisis de identidad espiritual crisis de identidad la gente no sabe y cuando tú tienes crisis de identidad estás luchando con cosas que tú no te imaginas estás luchando por ser algo que tú no eres porque se nos vende mucho en el reino de Dios vemos a los predicadores y nosotros queremos ser queremos ser pero no preguntamos a Dios si somos y hay hay un problema en lo que queremos ser y en lo que el cielo dijo que somos hay que preguntarle al cielo qué somos antes de nosotros orar por lo que nosotros queremos ser porque a veces tú quieres ser pero el cielo dijo tú eres esto entonces a Juan le tocó ser el individuo que únicamente iba a preparar el camino y Juan lo entendió y en su primera profecía te voy a dar ahí porque yo sé que tú recibiste una palabra ahí la primera profecía de Juan dijo yo soy la voz que clama en el desierto el que prepara el camino el mensaje de Juan no cambió y la gente le dice Andino eres tú tú eres el rabí tú eres el no yo no soy aguántate yo soy el que prepara el camino tú tienes que entender cuando tú eres que prepara el camino yo sé mi cama cuando tú eres que prepara el camino o tú eres el hombre de Dios que va a libertar el mundo entonces hay mucha gente que lo llamaron para preparar el camino que son los que abren para que otro entre hay gente que lo que hacen es que te conectan Dios mío cuánta gente que te ha conectado mire hay gente resentida con predicadores hay gente que está resentida quizás con Moisés Bell con el pastor Járrigan porque yo le abrí óyeme tu asignación era abrirle esa vez ahí tu asignación era y por eso Dios te dio una bendición y te bendijo con cosas porque hay gente llena de resentimiento que dice no porque tú no te acuerdas de mí no no tu asignación en ese momento era abrirme era conectarme porque hay gente que no sabe entonces dicen no yo quiero menciones yo prefiero que a mí no me mencione nadie pero que el cielo esté facturando lo que yo estoy haciendo por alguien porque Jesús cuando se paró y dijo de los nacidos de mujer no hay otro como Juan nadie reconoció Juan fue un loco que vestía de ropa de camello comía langosta y era un tipo raro comía miel silvestre pero cuando Jesús habló de él dijo de los nacidos de mujer o sea nadie a nadie ni a Isaías ni a Daniel ni a Jeremia ni a Elía Elía que descendió fuego a ninguno de ellos le dieron el privilegio porque era entender las cosas el privilegio de abrir el camino Juan tú fuiste el tipo que tuvo tuvo el relevo al cual Cristo relevó Juan ya terminaste pásame la antorcha que ahora me toca a mí entonces por eso hay una hay una guerra con la oración dígame bien mío y que había un 400 años de silencio sí Juan varón Juan fue utilizado por Dios para ser parte del rompimiento sí o sea no hacía descender fuego en el cielo Dios mío pero hizo que la voz de Dios vuelva sí hay un secreto que tú dijiste que él dice que él como vos esclama en el desierto prepara caminos entonces Jesús entonces Jesús viene y dice yo soy el camino él estaba preparando a Jesús pero hay gente que no quieren ser que prepara el camino quieren ser el camino cuánto Juan que quiere ser Jesús eso es un problema la oración te permite saber cuál es tu postura en el mundo espiritual si eres Juan o eres Jesús entonces no vas a sufrir porque cuando quieres caminar como Jesús cuando Dios te llamó a ser Juan no te van a resultar los milagros no por eso es que hay gente que tú lo ves forzando en eventos orando por milagros no pasa milagros intentando hacer cosas que Dios nos mandó hacer no vas a ser frutífero fuera de la asignación que Dios te dio si Dios te puso a ti la gracia yo vi algo muy fuerte en una experiencia que en la pandemia en la pasada pandemia y fue que un hombre invirtió en dinero en una empresa para vender unos asuntos ahí bien caros unas maquinarias que son carísimas y el hombre todos dijimos se va a hacer de dinero porque eso es caro se va a hacer millonario entonces que pasa que un hermano de él le había dicho vamos a vender macarillas y él no quiso entonces el hermano siguió emprendiendo el negocio solo las macarillas hoy en día el hermano es millonario pero él inició fue vendiendo macarillas y ahora él vende más cosas de salud se expandió y el otro que tenía las inversiones millonarias de cosas como herramientas de farmacéutica está pobre sí y yo dije ¿qué por lo que pasó ahí? el señor me trataba el diseño cuando tú estás fuera de tu diseño tú puedes predicar en un estadio y no va a pasar nada así es y el que está en su diseño predica en un barrio con dos gente y se levanta un paralítico entonces no es la grandeza o lo que te parezca lindo es el diseño Jeremia sufrió pero ese era su diseño así es le voy a decir esto para que usted entienda el poder del diseño el señor vino y le dice a Jeremia antes de que te informase en el vientre de tu madre te escogiste te paré te di por profeta a la nación un amigo mío me dice profeta a la nación pero Jeremia ¿qué nación fue él? le digo el problema es que aunque Jeremia nunca se montó un avión en Rusia en Estados Unidos en República Dominicana en todos los lados lo conocemos por la lectura de la palabra nos llegó a todo el mensaje de Jeremia le llegó al mundo o sea que sin montarse un avión fue a toda la nación le estaba hablando de este tiempo el señor la asignación hace que tú seas efectivo aún hasta después de la muerte oye que fuerte hay gente que su muerte hasta su muerte es de bendición porque cuando tú estás en tu asignación todo fluye donde se revela la asignación en el peligro que muchos no quieren enfrentar en el de orar de madrugada no quiero orar de madrugada pero ahí está la revelación de una asignación algo va a pasar en la vida de gente que va a empezar ahora de madrugada algo va a empezar a acontecer ya para terminar a qué me expongo cuando oro de madrugada la exposición más grande que puede tener un cristiano no es que a un demonio le ataque ni le haga la guerra tú te expones a que los ángeles te visiten tú te expones a que Dios te lleve en éxtasis en experiencia tú te expones a que Dios te saque de tu cuerpo y te lleve a un lugar o te saque y te lleve a otro país tú te expones a ambiente y dimensiones sobrenaturales estás expuesto a que Dios te levante como profeta en tu nación estás expuesto a que Dios te revele cuál es tu asignación como dijimos hace un momento estás expuesto a que Dios empiece a hacer cosas a tu favor porque yo mismo cuando a veces descuidaba la oración de madrugada por poco tiempo pero la descuidaba y cesaban en mí lo que es la unción el poder la gloria sobrenatural yo te puedo decir yo soy muy dependiente soy una persona súper dependiente de la comunión con Dios o sea si no estoy en comunión con Él no me fluyen las palabras no me llegan la revelación no me llegan los textos hay una gente hay unos actores hay unos tipos que son unos actores que ellos se manejan que tienen unos manejos fuertes para hacer cosas pero yo soy un tipo que si no está Él conmigo yo no me puedo sentar aquí y hablarte de Dios depende de Dios yo en totalidad a totalidad plena o sea yo puedo tener dones un don para hablar pero ese don solamente es efectivo cuando Él está conmigo entonces tú te expones al horario de madrugada a que Dios te dé experiencia a que tú crees un hábito y a que tú salgas de lo normal y cargues una unción sobrenatural que cuando tú llegas a los lugares los lugares empiecen a cambiar que la gente diga ese hombre ora esa mujer tiene algo que no es normal y hay un peso de gloria diferente en el horario de madrugada claro hay un peso se le siente y se le percibe al que ora esa hora se le siente la primera vez le dije que si recolectamos testimonios de los hombres que son usados por Dios y le preguntamos que hora oran usted va a escuchar por más que usted diga que la oración de madrugada no es para todo el mundo es que hay que entrar porque si entonces si los principiantes los que están comenzando ahora no se motivan porque a esa hora solamente oran lo que tienen cierto nivel es que la oración no tiene nivel la oración no está basada en el conocimiento bíblico la oración es comunicación con Dios entonces tú no puedes venir y decir que la oración está basada porque tú no eres de nivel de oración no no la oración es comunicación con Dios hay ancianitas que no saben quién se ve el bíblico pero oran oran de una forma ferviente ininterrumpida mi difunto padre que feneció hace unos años tenía una disciplina de oración se levantaba a las 5 de la mañana y a las 5 estaba él de rodillas frente a su cama yo a veces con todo y que predicaba que llegaba de una actividad y de otra a veces no tenía esa disciplina que él tenía pero él la tenía y a las 6 estaba con su biblia en la galería de la casa ahí con su biblia abierta de 6 a 7 con su biblia ahí abierta leyendo y a veces yo me descuidaba con la lectura por una u otra cosa pero él tenía una dimensión y una disciplina que poca gente tenía a ti que estás orando de madrugada te motiva a continuar te motiva a que no te detengas y a que no escuches cualquier palabra ni te detengas porque alguien diga no porque eso es la oración no es para los profetas es algo que tenemos que escuchar la oración no es para los predicadores la oración no es solamente para Hargan para Moisés Ben la oración es para el que le sirve a Dios todo el que tiene una conexión con Dios debe orar el que es cristiano debe orar la oración no está condicionada al ministerio al llamado no porque él predica a las naciones tiene que orar más yo voy a orar un poquito porque yo no soy hay gente que me ha dicho a mí por las redes sociales pastor porque yo no soy de mucho fuego y muchas cosas yo no oro mucho porque yo es que no depende de eso tú tienes que cuidar una vida espiritual que tú tienes tú tienes que cuidar unas tentaciones que te llegan y una serie de cosas que tú tienes que luchar con ellas de la Biblia Jesús fue el menos orgulloso sí y era el que más oraba sí wow y por ser así el que más evidenciaba el reino de Dios si alguien te pregunta a qué altura a qué dimensión a qué altura está la oración de madrugada a qué posibilidad de alcanzar el dominio de la oración de madrugada está a la altura del suelo sí tírese de su cama eso se llama abriendo el cielo desde abajo sí Dios mío cuando tú hagas y dices voy el señor nos puso una escalera que queda ahí en Dubai wow que tú tienes que pagar un vuelo un avión ir allá para llegar y pagar un asunto para que te den una llave de oro con 70 diamantes que cuando tú abras se abre el cielo sí no la escalera al cielo la puerta al cielo está ahí las dos rodillas un corazón abierto dispuesto sí que también es otra batalla que vamos a hacer un tema sobre eso en qué posición del cuerpo de Borapos ahora hay gente que si ven a alguien que no está de rodillas entienden que no que hay corral de rodillas obligados le vamos a revelar un misterio después tranquilito para que usted entienda eso pastor cómo la gente lo puede seguir por las redes sociales bueno Miguel Mateo Oficial en YouTube Miguel Mateo en Facebook y Miguel Mateo en Instagram también en TikTok también me encuentran ahí como Miguel Mateo me buscan y ya me tienen ahí en el nombre de Jesús me siguen y estamos aquí para compartir con ustedes poderoso poderoso lo que Dios está haciendo recuerden suscribirse Excelencia Cristiana me pueden seguir en Facebook como Yoangel Madé Madé Yoangel Madé Madé y lo que quieren oración estamos haciendo una jornada de oración ahora la estamos anunciando en el número Excelencia Cristiana usted llama y oraremos por usted yo también estoy orando 809-438-1986 pero eso sí solo por oración llámeme liberación salud sanidad hay unos cuantos testimonios de gente que ya Dios está sanando de enfermedades pero es solo para oración 809-438-1986 o al número de Excelencia Cristiana te llama Dios le bendiga y Dios le guarde amén amén